Y siguen los pasos para servir a la población más necesitada. Eso ratifica la vocación de servicio que incursamos, que inculcamos acá en nuestra universidad, el cual es en estos tiempos estrictamente necesario cuando uno abraza una carrera en la ciencia de la salud. Esta semana de la Escuela Profesional de Infermería debe ser una feliz ocasión para renovar el compromiso de cumplir con los grandes objetivos que tiene nuestra Escuela Profesional y la Universidad en general, luego de su exitoso licenciamiento. Por lo tanto, y para terminar, declaramos inaugurada la Semana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es para mí un gusto celebrar con ustedes esta semana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es una universidad que tiene la autorización de su NEDU, cosa que no es trivial, es muy importante y no es fácil de lograr. ¿Saben por qué? Porque a mí me interesa trabajar con ustedes. Me interesa trabajar con ustedes porque nosotros tenemos dos políticas de Estado fundamentales fundamentales y de una de ellas ser responsable como organismo articulador y es la lucha contra la anemia. La lucha contra la anemia es una política liderada por el presidente. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que lidero tiene la responsabilidad de articular 15 ministerios 15 ministerios para poder vencer la anemia. ¿Qué queremos? Pasar de 43% de anemia promedio nacional, 5 para arriba, 5 para abajo, ¿verdad? Promedio nacional. A 19% de anemia a 19% de anemia en el 2021. ¿Y por qué nos preocupa la anemia? Nos preocupa la anemia porque cuando ésta se produce en el primer año de vida, las secuelas que deja en la posibilidad de crecimiento y desarrollo cognitivo y físico del niño son altas. El niño, al nacer, tiene altas posibilidades de desarrollarse y crecer. Sin embargo, si hace anemia y esta anemia no es tratada a tiempo, estas posibilidades se disminuyen ostensiblemente. Este mal es silencioso. No se nota fácilmente. Necesitamos estar muy atentos. Necesitamos que las familias estén educadas. Necesitamos una nueva cultura de la alimentación infantil, de la protección infantil. ¿Y quién más que ustedes para ayudarnos en eso? ¿Quién más que enfermería y los licenciados en ciencias de la salud para que nos ayuden a vencer este mal en el cono norte de Lima? Por eso estoy acá. Estoy acá para pedirles que sumen a esta gran cruzada nacional de protección de nuestra infancia y lucha contra la anemia que está liderando el presidente Ricardo y que su Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está coordinando, articulando para vencer en el corto plazo y llegar a que no sea un problema de salud pública en el 2021. ¿Me ayudan? Sí. Lo necesitamos. Lo necesitamos y les tomo la palabra. ¿Cómo nos pueden ayudar? De distintas formas. Aquí estoy en la Universidad de Ciencias y Humanidades, muy contenta, celebrando la Semana de Ciencias de la Salud. Hemos tenido la oportunidad de estar con los estudiantes de Ciencias de la Salud y de Enfermería y compartir una presentación sobre lo que es el desarrollo y la inclusión social. Quiero invitarlos, por favor, a nuestra gran Semana del Desarrollo y la Inclusión Social entre el próximo 22 y 25 de octubre. Va a ser gratuito y los espero allá en el Centro de Convenciones de San Borja. La formación integral de los estudiantes es ya un gran aporte. Los espero para hacer prácticas aquí en Carabahillo, en Los Olivos, Coma, Tahuantinsuyo, Independencia. Los necesitamos trabajando con la gente al lado del pueblo. Ese es el tema. Estamos con siete programas sociales articuladamente para vencer la pobreza y abrir las puertas del desarrollo para todos los peruanos. Como enfermera puedo decirles que la formación que tiene una enfermera es una mirada holística, integral y por tanto nuestro aporte al desarrollo es sustantivo. Cuando vemos al ser humano lo miramos en el marco de su familia, su comunidad y el entorno en que se desarrolla por tanto podemos aportar largamente al desarrollo y los invito a todos a trabajar en función de eso. El licenciamiento es sustantivo. Ustedes han logrado un paso que muchas universidades están aspirando y es la primera universidad que lo ha logrado en el cono norte. Los felicito, sigan progresando en ello, sigan produciendo ciencia. El Perú los necesita y se los van a agradecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!